Cuando el doctor Vicente Vérez, director del Instituto Finlay, hace un recuento de las vacunas soberanas, reconoce con mucha satisfacción el trabajo de los estudiantes de las universidades. Cuando empezamos la vacuna, no sabíamos qué íbamos a hacer. Y lo primero fue encontrar el camino para poder hacer la vacuna. Hubo un segundo momento muy parecido a este, cuando tuvimos que enfrentarnos a la fase 3, 44.000 voluntarios, la necesidad de reclutarlos muy rápido, de convencerlos muy rápido, de tener todos los datos, o sea, realmente fue una tarea monumental, que no teníamos la capacidad de hacer con el Instituto Finlay y la Dirección Provincial de Salud solos. Y por lo tanto acudimos a las universidades. O sea, encontramos en la Universidad de La Habana los gestores de cada una de las áreas de salud, de cada uno de los municipios, y encontramos en los estudiantes de la CUJAE los capturadores de datos que organizaron todo el flujo de datos de tal manera que nosotros pudiéramos después evaluar el ensayo clínico, porque un ensayo clínico se hace para ser evaluado después. Para ellos, colaborar con el Instituto Finlay y sus vacunas ha sido una experiencia incalculable. Y ya un tiempo ya deseando hacer algo, y verdaderamente no me decepciono. Es muy bonito trabajar con la gente, ver que a la gente le importa lo que tú estás haciendo, y aunque hay algunas personas que no confíen en ti, es bonito saber que la mayor parte del pueblo sí cree en lo que tú haces y te recompensa por eso. Y el simple hecho de agradecerte ya con eso es más que reconfortante. Una experiencia muy bella, en primer lugar para nosotros como universidad tecnológica, vincularnos con un sector que no es habitual para nosotros, incluyendo para estudiantes como yo, que somos de carreras, de un perfil, de una especialidad que tiene un perfil afín al objeto de estudio del Instituto Finlay. Y ha sido una experiencia muy bonita, sobre todo porque los científicos de Finlay y el espacio, la confianza que nos han dado, y también por hacernos sentir parte de este proyecto, que en definitiva ha tenido un impacto enorme en el contexto histórico que estamos viviendo en el momento actual.